El 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 doscientos, para el segundo lugar mil pesos, para el tercer lugar ochocientos, en la categoría juvenil el primer lugar mil quinientos pesos, el segundo lugar mil y el tercer lugar ochocientos pesos. Y en la categoría libre para el primer lugar dos mil doscientos, seguro lugar mil quinientos y tercer lugar mil quinientos pesos. Nos preguntarán, bueno, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos? Bien, en todos los paneles que tenemos nosotros está un código QR, en el cual ustedes pueden hacer uso de la tecnología e inscribirse. Y estamos lanzando que los primeros cien que se inscriban, en lugar de pagar doscientos pesos, podrán pagar solamente cien pesos, maestro Daniel, maestra Julieta, para seguir impulsando que el ajedrez, el deporte de ciencia, siga mejorando, se siga sumando, porque llegamos a un nivel que platicamos con el maestro Daniel antes de iniciar la sesión. Ahora, el reto es seguir incrementando más ajedrezistas en todo el estado de Veracruz, y por qué no decirlo así, en todo el país. Pero bueno.